Hola amigas y amigos, mi nombre es Isidora Goyenechea Gallo y le damos la cordial bienvenida a nuestro Centro Cultural Comunitario Monumento Histórico Pabellón 83. Vamos a hacer unas guiaturas mediadas de la cual va a estar a cargo nuestro encargado de la Unidad de Patrimonio Identidad, Juan Torres León. Hola, bienvenidos, bienvenidas al Centro Cultural Pabellón 83. Hoy haremos una visita virtual. Debido a la contingencia de la pandemia, cierto, hoy no podemos visitar como se visita ante el pabellón, pero como queremos tenerlo siempre cerca de ustedes, hoy daremos inicio a esta guiatura virtual donde ustedes podrán conocer el pabellón y también podrán hacer todas las preguntas que necesiten con respecto a este inmueble que funciona desde 1915 como casa habitación y hoy es un centro cultural abierto a la comunidad. Dentro de la construcción de viviendas comunitarias están los pabellones de Lota. El pabellón 83 data de 1915, pero la mayoría de los pabellones que se encuentran en el eje principal que es Carlos Cauciño, corresponden a construcción entre el año 1910 a 1940 y dentro de los elementos notables de los pabellones hay que considerar que son de fachada continua y entre los más antiguos, que son los pabellones que tienen pilar y corredores, son los primeros que se construyeron a partir del siglo XX. El pabellón 83 tiene otras características notables como que es el último pabellón de tres pisos que queda de madera a la vista y también un elemento constructivo bastante importante es la piedra arenisca. La piedra arenisca es esta piedra que se encontraba en los mantos carboníferos en distintas capas y que cuando sacaban el carbón cierto también fue reciclada y fue reutilizada en la base de la construcción de los pabellones. Y acá en el caso del pabellón 83, si ustedes pueden ver, toda la base del pabellón donde se construye es de piedra arenisca. La sala museográfica es otro espacio que tenemos acá en el pabellón 83 que está dedicado a la fábrica de ladrillos como un refractario que tuvo Lota en dos periodos, uno desde 1854 hasta 1951 que fue de la compañía del carbón y un segundo periodo entre 1952 hasta el 2007 que fue conocido como Lota Lina. Lota se construyó a partir de su propia riqueza a través de su propio recurso natural. Esta fábrica construyó ladrillos, fabricó ladrillos, perdón, y a través de estos mismos ladrillos se construyeron todo lo que fueron pabellones mineros, instalaciones industriales, instalaciones mineras, por lo tanto cuando se habla de Lota se habla de que se construye a través de sí misma. Acá tenemos una muestra permanente de distintas tipologías de ladrillos, cerámicos, baldosas, palmetas, también cerámica de Lota que fue también otra de las empresas que tuvo la familia Cucillo dentro de esta fábrica de ladrillos que funcionó por más de 150 años. Dentro de las colecciones que tenemos acá de ladrillos en la sala museográfica hay varias tipologías como les dije. Acá está este ladrillo que corresponde a arcilla roja que es propia de los cerros de Lota y de Celotilla porque se ubicaba en la fábrica que está cerca del chiflón del diablo. Había ocho hornos donde trabajaban alrededor de 80 niños en la fabricación y la cocción lo hacían las personas adultas. Y acá tenemos otra tipología de ladrillos que se ocuparon, como les decía anteriormente, en la fabricación de espacios urbanos, edificios, instalaciones industriales, mineras, pabellones mineros. Bienvenidos, pasen adelante. El centro de documentación es otro espacio que está habilitado a la comunidad, estudiantes y también a universidades con respecto a la información que hemos reunido durante este año que hemos trabajado acá en Lota y la zona del carbón con material, ya sea libros, audiovisual, entrevistas con distintos hitos de lo que es la historia de la zona del carbón. Entre ellos tenemos una colección de libros que hablan justamente de Lota. Tenemos estos libros que están acá que corresponden a un concurso que tenemos que se llama Contar los Mis Viejos, que son historias y vivencias de la zona del carbón, que parte desde coronel hasta lejos, con historias escritas por personas comunes y gorrían, cierto, que sientan la necesidad de contar parte de su historia de cómo fue la vida acá en los yacimientos mineros. También está esta novela gráfica de la huelga del 60, libros, cierto, que hablan de Lota a finales del siglo XIX con fotografías de la familia Rabi. Este libro de la cerámica de Lota, libros de Lota también de su patrimonio. La última publicación, publicación de Fundación CEPA, que Lota patrimonio de Lota habla de la feria de Lota. Y una serie de libros que están acá, que son libros y tesis también que tenemos, que son consultados principalmente por estudiantes que vienen a trabajar a este espacio que está disponible de forma gratuita para la comunidad. La casa 6 es una ambientación que tenemos acá dentro de este espacio comunitario y que hace referencia a cómo vivía la familia minera. En el primer piso se ubicaba el living, comedor y cocina y en el segundo nivel estaban las habitaciones y en este caso, en el caso del año 83, en el tercer nivel tenía lo que era la habitación de los hijos. El espacio era muy reducido, las piezas eran 3x3 y en el fondo eran 2 o 3 habitaciones donde la gente vivía. Y a principios del siglo XX y mediados del siglo XX no había control de natalidad, por lo tanto, las familias eran de 15 a 18 integrantes, por lo tanto, la convivencia era bastante apretada y estrecha. Y acá se ubicaba la cocina, que era carbón, donde la familia preparaba sus alimentos. Estaba la mesa, una mesa con silla, que era bastante simple, con un mantel y un florero y una flor. Siempre la mujer minera se preocupó de eso. Y también estaban los requirimientos comunitarios que usaban. Estas casas no tenían baños, los baños eran comunitarios, estaban al costado de la casa y usaban lavatorios y también usaban un tiesto como este, que usaban para echar agua y poder echar esta agua en un lavatorio. Y después ahí ellos se lavaban las manos y la cara dentro de lo que es el aseo personal de los mineros. Acá les presento a este minero, es un minero bastante joven que entró hace poquito a trabajar en la mina y tiene varios elementos que corresponden a la vestimenta del mismo. Dentro del vestuario está este casco minero, que es un casco del siglo XX, del siglo XIX, cuando comienza la plantación de las minas, los mineros no contaban con vestimenta, usaban hojotas, usaban una chupaya para trabajar el interior de la mina. Posteriormente se creó un traje llamado el palomo, que era un traje blanco, que es paradójico, pero sí tiene su lógica. Una es porque en la mina había poca iluminación, entonces con traje blanco se veían más los mineros. Y la segunda era porque no había vestuario, como les señalaba, entonces ellos hacían su polera y su pantalón de quintal de harina y usaban esta amarra, que también era del quintal de harina, entonces esta amarra era una faja que se ponían acá, en esta parte de la cintura, y como decían ellos, para cuidar los riñones. También estaba este pañolín, que los mineros lo llaman fallaman, que viene del inglés que es fireman, que es el hombre de seguridad que trabajaba dentro de la mina, entonces usaban ese pañolín, cierto, para no respirar tanto polvillo, que había interior de la mina, que era un polvillo fino y aceitoso, entonces eso provocaba que los mineros se enfermaran de silicosis dentro de las miles de enfermedades que podían adquirir trabajando en la mina. También estaba esta lámpara, esta lámpara también corresponde al siglo XX, ya es una lámpara de mediados del año 50, 60, y que reemplaza a las antiguas, y entre ellas la más terrible, por decirlo de alguna manera, que aparecía en los relatos de Valdobre Berillo, era que originalmente los mineros se alumbraban con un chunchón, una llamita, entonces como había presencia de gas grisú, y al contacto con el gas, se provocaban grandes explosiones donde morían miles de personas, hablando de resbalazuma, a través de los años. Entonces cuando ya se traen estas lámparas, se evita un riesgo importante que es la presencia de gas grisú, que se sumó también a los sistemas de ventilación que había en el interior de la mina. Nos encontramos en el Salón Victoria, acá tenemos una exposición permanente de fotografía, que corresponde al diario La Opinión, que es un diario que se publicó en Lota, lo publicó la empresa entre el año 1924, hasta el año 1969, y a partir del 70 pasó a llamarse El Valdomero, y anteriormente se llamaba La Opinión de Lota. Acá muestra todo lo que hacía la empresa con respecto al tema de responsabilidad empresarial. Estaban los talleres que tenía, jugos deportivos, premiación a familias mineras que eran responsables con su vivienda, al millón que era responsable con su trabajo. Entonces todas esas personas tenían derecho de aparecer en los sociales de la época, por decirlo de alguna manera, con las actividades que hacía la empresa tanto al interior de la mina, como lo que era a sus terras, la parte de superficie de la vida cotidiana. Este salón también tiene otros usos, es un salón multiuso, acá se hacen distintos tipos de talleres, ya sea de pintura, literatura, escenografías, reuniones de la comunidad, entonces un taller, es una sala multiuso que tenemos en este espacio del pabellón 63. Nos encontramos en nuestro salón principal del Centro Cultural, el Salón Valdomero Lillo. En este salón hay exposiciones de nuestros artistas locales, exposiciones de pintura, también tenemos teatro, hacemos danza, festivales, también se pueden hacer talleres, capacitaciones, en fin, actualmente está la exposición Lota Puertas Afuera, la que muestra los 12 monumentos de nuestra ciudad. Estamos en la última sala, que es el distrito de Araquete, la primera de abajo que mostramos fue Victoria, ¿se acuerdan? Bueno, los nombres de esta sala hacen referencia a dos estaciones ferroviarias al interior del pique Carlos Cociño, que fue el último pique productivo que tuvo la empresa del carbón, entonces cuando bajaba la jaula, que era un ascensor, hacia el fondo de la mina, tomaban la corrida, que era un tren eléctrico, y este tren eléctrico iba con distintas estaciones al interior, la primera se llamaba Victoria, y la última se llamaba La Raquete, ahí se bajaban los mineros, y se iban a los distintos frentes a trabajar a la mina. En este espacio, había dos casas de habitación originalmente, y acá, a través de esta chimenea, que en el fondo es un rombo de ladrillos, entonces, acá al lado había una casa de habitación, de este lado estaba el tercer piso de esta casa de habitación, y de este lado estaba el tercer piso de esta casa de habitación. Esta chimenea es una chimenea original, y dentro de los elementos característicos de los pabellones, éstas proporcionaban lo que era la calefacción centralizada, en todas las piezas que tenían estas casas de habitación. Esta sala es una sala multiuso, como señalé anteriormente, y es usada para reuniones de la comunidad, talleres artísticos, talleres manuales, y también esta sala medio ocupada, también cuando hacemos la inauguración de alguna actividad artística, acá en el salmo al dobro de olillo, el cómptel se hace en esta sala habitación, donde se monta pasta de la gastronomía local de Lota, que es el pan, el arrollado, el queso fresco, la cuida minera, en fin, todo lo que corresponde, cierto, a lo que comía la familia originalmente aquí en Lota. ¡Gracias! ¡Gracias!